Sentado frente a la hoja de papel Pensando en cosas que pueda plasmar de él Una idea triste sobresale de la mente Pero hoy no, quiero una idea diferente Entonces recuerdo la última vez Que solté una sonrisa Una carcajada de felicidad De prisa me imagino a ti sentada Disfrutando de la brisa Y yo obviamente de la vista ¿Cómo olvidar esa sonrisa? Si era la tuya dibujada en la misma Solo de pensar en esos días Todo era pura alegría Pero no puedo quedarme estancado ahí Necesito más ideas que yo pueda transmitir Algo que me recuerde solamente a mí La pregunta es ¿Qué es lo que me hace ser feliz? ¿Qué es lo que me hace que yo quiera existir? El camino a la felicidad Lo hallarás por ti Solo adentra e intenta descubrir Lo que representas Todo lo que quieres tú sentir Sentir Que tus sueños son la cara de tu verdad Y tus metas completadas Tu sinceridad La lucha más grande en esta vida Es por encontrarte Muchos no lo logran Y solo cumplen los sueños de otra gente Se pasan la vida frustrados Por no conocerse Y jamás completarse Así que el punto es reflexionar Acerca de quién eres Y si caes levantarte Volteo al espejo Para tomar inspiración Me doy cuenta que requiero Una introspección Para conocerme yo mejor Describiría todo lo que soy Me doy cuenta que la música Es lo que me mueve El rap es lo que me hace estar consciente Él me hace despertar, flotar Y sentirme fuerte En él puedo describirme Y convertirme en lo que siempre he querido ser Ser alguien libre Y un hombre real Realmente viviendo en el sueño Que decidí Fuera mi verdad ¿Entiendes lo que digo? Yo soy quien quiero ser Y la felicidad se encuentra dentro de mi mente Mente aseguro que esto es lo que quiero Y lo que me hace ser feliz Es seguir viviendo Yo mi sueño Cantarlo Y solo seguir poniéndole empeño El camino a la felicidad Lo hallarás por ti Solo adentra e intenta descubrir Lo que representas Todo lo que quieres tú sentir Que tus sueños son la cara de tu verdad Y tus metas completadas Tu sinceridad La lucha más grande en esta vida Es por encontrarte Muchos no lo logran Y solo cumplen los sueños de otra gente Se pasan la vida frustrados Por no conocerse Y jamás completarse Así que el punto es reflexionar Acerca de quien eres Y si caes Levantarte Y sobre todo Nunca rendirte La lucha más grande en esta vida